Esta chingon esto eh Puedes venir aqui cada 8 dias sin pedos Esta super ahí viene Allí viene la ola Mira ahí viene Roger, donde esta? esta el Russell alla? el Roger no lo veo ah ya lo vi creo que esta ya Roger vente aca wey, aca estan chidas ahi viene ahi viene esto esta bachino ahi a ver Roger voy a bajar por aqui no 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 voy a bajar por aqui te voy a ver dale 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 no muevan los pies 3 puntos eso arriba la mirada главное no muevan pasados los pies los pies es una baja por ahí hay más Gracias por ver el video.